Los diamantes son más complicados de conseguir y hay que diferenciar entre puntos y los diamantes. Una cosa son los puntos, que es lo necesario, hasta llegar a un diamante. Como veis aquí, en la química que hay entre Alexander-Arnold y Roberson, son los dos del Liverpool, los dos, Liga inglesa y obviamente nacionalidad diferente. Pero entre ellos solo se dan un diamante porque son los dos del Liverpool. Y luego ya para el siguiente diamante tienes que meter tres jugadores extra del Liverpool y luego de Premier necesitarías un jugador más para que lleguen a un diamante. En plan, todo se calcula diferente, ¿vale? Imaginaos que a Alexander-Arnold y a Roberson le añadimos un Darwin Núñez, ¿vale? Entonces tenemos que sumar aquí un puntito del Liverpool, aquí un puntito de la Premier, entonces ganarían otro diamante y luego añadiríamos otra nacionalidad más que es Uruguay. Entonces meter a Darwin Núñez lo que va a conseguir es que se llegue al siguiente escalón del punto uno del Liverpool para poder llegar al punto dos. Necesitarías dos jugadores más del Liverpool, pero sí que se gana un diamante porque se le ha sumado el punto que necesitaba para llegar a la química. Entonces, si tienes a Alexander-Arnold, a Roberson, juntos los dos, solo tienen uno de química, solo uno, pero si metes a Darwin Núñez llegan los tres a dos de química. ¿Se ha entendido, no? ¿Se ha entendido, no?